Gracias por ver el video 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 Hasta el momento pues no hay más datos De la persona que fallece Solamente que es una persona de sexo masculino Entre 30 y 35 años de edad Y bueno hasta aquí la transmisión acerca de este lamentable accidente Está al pendiente de nuestras redes sociales Y en nuestra página web Donde le llevaremos más información Acerca de este y otros accidentes Que se susciten en la ciudad de Saltillo Y sus alrededores Tengan ustedes muy buen día Y yo los estaré viendo en la próxima transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video